en este vídeo vamos a ver un tutorial de buybit que es uno de los exchanges con mayor crecimiento del mundo con más de 2 millones de usuarios ya una plataforma de trading de criptomonedas y en este vídeo vamos a ver pues cómo crearte la cuenta cómo empezar a operar comprar vender hacer operaciones un repaso a todo lo que es la plataforma y todas las opciones que tiene buybit te interesa quédate a verlo bien soy javier vega y como decía en este vídeo vamos a ver un tutorial completo y paso a paso de buybit de este exchange de esta plataforma de trading de criptomonedas que cada día está creciendo más y vamos a ver cómo poder cómo crearnos la cuenta cómo poder empezar a comprar vender como como operar es es una plataforma muy enfocada a derivados y futuros cosa que como siempre no recomiendo que hagáis pero tiene también en spot entonces tanto para la gente que sea muy experta en trading y quiera y quiera operar en derivados o futuros y tal como para la otra gente a la que no les recomiendo hacer eso jamás bueno no doy consejos de inversión pero desde luego esto me parece de sentido común que que incluso sabiendo mucho puedes perder dinero pero si no sabes demasiado de trading ten por seguro que lo pierdes 100% seguro entonces es mejor es mejor que operes en spot es decir tú compras el activo y lo tienes y mientras no lo vendas no lo pierdes vale bueno dicho lo cual al lío vamos a ver el tutorial paso a paso y nada antes de verlo te invito a que te registres 100% gratis en javivegaonline.com barra trading es 100% gratis como digo y ahí te voy a estar mostrando cómo puedes operar un patrón de forma muy exitosa y además de eso 100% gratis de esta manera entras a formar parte de mi lista de contactos donde os voy avisando cada vez que encuentro pues una moneda reciente con mucho potencial de crecimiento buenas entradas a ciertas criptos o airdrops interesantes cualquier cosa que os pueda servir y os puedo ayudar vale así que nada regístrate 100% gratis javivegaonline.com barra trading y dicho lo cual vamos a ver el tutorial de buybit un inciso por cierto sobre por qué me abro cuenta en buybit y es para comprar casta especialmente porque es el mejor sitio donde donde comprar este token y casta en concreto si vemos aquí en la pantalla vienen al final las monedas que se quedarán y las que perdurarán en el tiempo son y aumentarán son las que resuelven problemas entonces que hasta todavía tiene mucho por demostrar desde luego todavía no han hecho están en ello haciendo y tal lo cual es una inversión de riesgo sin duda pero si hacen lo que se presupone que van a hacer pues resolvería un gran problema porque porque lo que viene es a mejorar esa dificultad para para la gente que inicia en el mundo cripto de demandar entre direcciones enormemente largas complejas todos estos sistemas de envío recepción se hace muy complejo para para la gran mayoría de personas y esto básicamente lo que viene a resolver es eso el que tú con tu móvil puedas directamente a través de tu móvil o bien correo electrónico directamente enviar enviar criptomonedas y además gratis enviarlas a un amigo a quien quieras directamente por su móvil sin tener que usar esas largas direcciones que normalmente usamos para enviar y recibir criptos que sea de forma instantánea y gratis vale y pues como digo eso el poder enviarnos y tal esto resolvería un gran problema de forma también segura y bueno aquí aquí en la página de casta pues vas a tener la información si te si te interesa pues para informarte más detalladamente vale pero bueno creo que si cumplen lo que se presupone resuelve un gran problema con lo cual veo muy interesante casta bien pues vamos a ver cómo crearnos nuestra cuenta en by bit para ello te dejo el link aquí en pantalla y en el primer comentario fijado del vídeo tanto así como en la descripción del vídeo y nada pues simplemente introducimos datos lo primero email y contraseña confirmamos la contraseña la volvemos a introducir pincharemos en acepto términos y condiciones y a continuar bien una vez pinchamos en continuar nos indica si somos residentes de alguno de estos países que si no no nos dejará le decimos que no salvo que seas de esos países y entonces no lo hagas vale bueno en este caso no nos aparece la verificación verificamos vale ahora al correo electrónico nos habrán mandado un código pues vamos a nuestro correo y lo y lo rescatar bien pues este es el correo que nos han mandado así que nada copiamos el código y lo pegamos aquí listo vale aquí ya pues te dan la bienvenida si eres nuevo y no tienes ni idea pues aquí para que te lo vayan explicando si ya tienes una cierta experiencia pues pinchadas aquí vale en este caso bueno lo voy lo voy a hacer como nuevo y así vemos todo vale aquí nos indicará que podemos conseguir un cupón de 50 dólares si depositamos 2 mil dólares en 48 horas si ya tenemos escrito pues nada simplemente depositamos aquí y si no tienes escrito pues te da la opción de poder comprarlas las criptomonedas en este caso pues en mi caso sería hacer un depósito ahora con las criptos que ya tenemos y aquí por ejemplo pues le diríamos en USDT y importante aquí siempre confirmar en qué tipo de blockchain vale en este caso lo haríamos por TRC20 y simplemente en este caso lo enviaría desde Binance por TRC20 aquí vale entonces pues una vez elegida pinchamos aquí en aceptar los depósitos ya te indica que se realizará mediante cuenta spot y se pueden visualizar en la cuenta spot vale entonces nada simplemente copiamos nos vamos a nuestro exchange yo en este caso en Binance y lo enviamos y nada pues una vez que lo hayamos recibido eso aquí en la cuenta de spot podremos podremos verlo tendremos todos los activos aquí para ver podremos operar vale en tanto en spot como si queremos en otro tipo de mercados que yo no lo aconsejo jamás entonces yo aquí me he venido he hecho compras he vuelto a vender tengo aquí una orden que por cierto vas a ver en directo la canceló porque creo que puede bajar algo más entonces aquí simplemente en comprar pues le voy a poner a 0 41 a ver si lo puedo pescar ahí le le doy a comprar el máximo de lo que tengo y pinchamos en comprar casta pinchamos en comprar y listo ya tenemos la orden preparada para para si baja y que nos compre esos toques vale tenemos aquí el buy bit earn pues un poco como como en vainas vamos a poder hacer staking si pinchamos aquí podremos poner nuestras monedas en staking en la parte de ahorros flexibles un poco bastante parecida a vainas si habéis visto los tutoriales que tengo ahí lo podéis pues bueno podéis ver aquí los diferentes diferentes opciones si quisiéramos comprar cripto pues podemos pinchar aquí y elegir y elegir la la cripto que queremos comprar con los dólares en este caso en euros yo lo hago desde españa pues concretamente cuántos dólares quiero perdón cuántos euros quiero comprar y en qué moneda lo quiero recibir pues tenemos o bien en bitcoin o en ethereum o en usdt vale y aquí podemos elegir el canal de pago pues mediante de tarjeta de crédito o transferencia sepa en estos casos nos deja también con con sepa o tarjeta pues elegimos la que la que queramos y listo aquí por ejemplo si eligiéramos otra ya nos indica la comisión será esta si eligiéramos esta y por sepa aquí lo primero tendremos que leer esto y pinchar en él he leído el descargo de responsabilidad introducimos el importe simplemente para probarlo que no lo voy a hacer vale pincharíamos en continuar aquí ya nos indica la que por la transferencia nos cobraran esta cantidad bueno aquí por lo que veo te meten un buen repaso porque sea aquí si 89 céntimos es un dólar pues si metemos 100 euros aquí tendría que ser ciento y pico dólares o sea que meten un hachazo a majo por lo que veo bueno pues bueno pincharíamos en continuar si es que lo quieres hacer y nada simplemente meter el correo seguir las instrucciones vale que ya no lo voy a hacer que pasemos a gastar dinero y en mi caso pues directamente enviaría por como hemos visto por por la moneda en concreto que ya tenga si lo quieres hacer en depositar pues depositaría es la moneda que quieras como bien veíamos aquí en esta parte y listo asegurándote de en qué blogs lo visto si elegimos usdt por ejemplo pues saber en cuál lo vamos a enviar aquí en mercados podemos ver los diferentes mercados y poder tradear poder poder operar el par que queramos en spot como veíamos pues podemos hacer pares contra usdt pares contra btc o contra usdc aquí en más podemos encontrar pues el programa de referido de referido si lo queremos recomendar por ejemplo en el cual pues tendrías tendrías tú un link de referido lo copias y ya lo puedes compartir en activos pues puedes ver tu cuenta de spot tu cuenta de derivados que no te recomiendo nunca que operes a futuro si no tienes muchísima muchísima idea y aún así es probable que pierdas tu dinero así que eso está hecho para perder así que mejor trabajar en spot pero bueno no es consejo como siempre cada uno haga lo que quiera pero bueno yo yo en mi caso tengo claro que con futuros lo normal es que pierdas tu dinero vale y aquí en cuenta y seguridad pues podemos podemos crear la la seguridad pues eso como siempre la autenticación de dos factores que es súper recomendable o el hacerlo autenticación por mensaje te recomiendo que tengas esa seguridad vale y nada a la hora de operar en spot pues por ejemplo si vamos a coger btc contra usdt esto pues como como en casi todo es muy parecido a vainas tengo el tutorial de usar órdenes vainas aquí pues pestaña comprar pestaña vender y simplemente pues elegimos si queremos una orden límite una orden límite si queremos comprar a mercado yo no lo aconsejo siempre mejor con ordenes límite o bien órdenes condicionantes en la cual pues le puedes indicar y nada aquí tienes también el botón de depositado o de transferir y simplemente pues sería poner a qué precio lo quieres comprar si coges una orden límite qué cantidad puedes poner el tanto por ciento yo ahora no tengo aquí nada pero el tanto por ciento de la cantidad que tengas y pones la orden de compra vale aquí podrás ver muy similar a vainas las órdenes que ha sido generando completadas no completadas etcétera el historial de trading y las órdenes actuales que tengas que tengas pendientes vale así que esto sería el breve repaso por por bybit es muy como puedes comprobar es muy similar a vainas y así pues bueno podemos tener diversificado para no tener todo en vainas a por ciento una cosa importante las tarifas después de spot trading en la comisión de maker y teiker es 0,1 en esto es igual que igual que vainas y bueno vainas luego tiene los los descuentos y tal y bueno básicamente pues este sería el recorrido si os interesa que os haga algún tutorial de alguna parte más concreta de todo esto pues me lo decís bien pues espero que te haya gustado este tutorial de bybit si ha sido así regálame un like que de verdad no te cuesta nada me ayudas un montón y ayudas y me motivas a poder seguir creando contenido deja tu comentario que te ha parecido el vídeo que nuevos vídeos te gustaría que trajera al canal y suscríbete si no estás suscrito o suscritas suscríbete que ya estás tardando que mucha gente que veo en las estadísticas que la mayoría no estáis suscritos suscritas no os cuesta nada y así os enteráis de nuevos vídeos para cuando salga dale a suscribirse y pincha en la pincha en la campanita y pincha en todas para que youtube te notifique siempre que si no no te va a avisar vale así que nada te recuerdo regístrate 100% gratis en javiveganline.com trading y ahí vas a tener gratis cómo operar un patrón éxito solo del mercado y poder formar parte de la lista de contactos y tienes también el grupo de telegram que es bit bit.ly barra barra más info javi lo tienes también en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado del vídeo y ahí pues te informo de demás demás temas relevantes de importancia vale interesantes sin más te deseo como siempre salud amor y mucho mucho éxito y te invito a ver este siguiente vídeo y y venga pincha pincha de una vez venga si no es tan difícil ahí pincha suscríbete suscríbete